Con mucha alegría sobre todo, y bueno, nos seguimos juntando con el grupo con el que fuimos. Fuimos 106 personas de la diócesis de Villa María, de todos los pueblos, San Marcos, de Truria, bueno, de Córdoba, bueno, Marcos Juárez, hasta de Salta, se nos unieron dos chicos de Salta. Y la verdad que es una experiencia inolvidable, que te marca realmente. Y bueno, y ahora estamos tratando de también mover un poco acá lo que es Marcos Juárez, porque estuvimos en Río, fue una experiencia hermosa, y ahora tratamos de, vamos a tratar de hacer algún grupo, de ir contándole más o menos lo que fue la jornada. La Jornada Mundial de la Juventud, así se denominó, en Río Janeiro, que es un clásico ya, ¿no? Esta vez con el Papa, que es argentino. Ahora, a vos, ¿cómo te pegó en lo particular, más allá de lo que contaba acá Lucía? Y bueno, la verdad que nos fuimos preparando dos años, y empezamos con una idea que no sabíamos si íbamos a ir, porque se nos complicó por el tema económicamente, era difícil. Pero al final, bueno, se dio todo, y así que, no, pudimos ir, y la verdad que queda un recuerdo más, una experiencia única, que la volvería a ser mil veces más, porque a lo mejor Polonia, el año que viene, es mucho más complicado, pero, bueno, hay esperanzas. Y, por ejemplo, decían en la previa que se enteraron de casualidad, porque no hay un grupo formado aquí en Marcos Juárez. ¿Cómo fue eso, que se enteraron de casualidad? Nos enteramos por una amiga, que fue... Que fue a Madrid. Sí, que fue a Madrid el anterior año pasado, y nos dijo, miren, se está organizando el grupo para ir a Río, y nos dijo que no nos perdamos la oportunidad, y, bueno, agarramos, empezamos a ir a los encuentros, y fueron dos años de preparación que tuvieron buenos también, porque fue como una previa. Pero nos dijo que no lo perdamos, no lo perdimos, y realmente estoy muy contenta de no haberlo perdido. Ahora, dos años de preparación, ¿cómo es esa preparación? Por ejemplo, no sé quién de las tres me la contesta. Sí, bueno, la preparación se basa en encuentros, en los que tenemos momentos de oración, o momentos simplemente para conocernos entre nosotros, porque 106 personas, Río, Janeiro, y no sabías con quién venías de tu diócesis, o sea, bueno, eso sí, nos hicimos un montón de amigos de todos lados. Y, bueno, los encuentros se basaban básicamente en eso, en distintas actividades que se realizaban, para conocernos mejor, bueno, momentos de oración también había, para cantar, y para prepararnos espiritualmente, por sobre todo. Ahora, ¿se están preparando ustedes? En realidad ahora van a preparar gente para que quizás puedan ir el año que viene a Polonia, ¿esa es la idea de ustedes como grupo? Sí, es la idea, pero es mucho más complicado, Río, Janeiro, lo teníamos acá al lado, y era mucho más barato, pero sí, hay esperanza, así que estamos haciendo, los chicos que coordinaron a nosotros tienen ganas, así que podemos empezar para preparar. Y aquellos que quieran participar, que quieran sumarse, quieran acompañarlas, ¿a dónde tienen que dirigirse? Sí, si se quieren comunicar con nosotros, nosotros enseguida les vamos a abrir las puertas para que puedan entrar, es una cosa re linda estar cerca de Dios, y lo vamos a llevar junto con la diócesis y darle para adelante. ¿Qué días y dónde se reúnen, por ejemplo? Nos reunimos, bueno, ahora, como te contaba, no hay grupo de jóvenes de la Acción Católica acá en Marcos Juárez, pero nos juntamos los miércoles a organizar la misa del domingo, que es la misa de jóvenes, y son los domingos a las 19 y 30 horas, y los miércoles nos juntamos a preparar los cantos y todas esas cosas. Y es lindo porque somos todos, la mayoría jóvenes, y bueno, se hizo un grupo re lindo que después nos juntamos. ¿Cuántos son? Y somos como 20, ¿no? Sí, somos 20. O sea, que eso de que no había un grupo es ya pasado, digamos, porque ahora el grupo está. ¿Qué es lo que le hace falta a ese grupo para crecer, además de más chicos? Coordinadores para que nos coordinen a nosotros. Nosotros podríamos coordinar a los nenitos chiquitos, pero necesitamos coordinadores que nos coordinen a nosotras. ¿En otras épocas existió el grupo de Acción Católica de Jóvenes? Sí, eso, fuimos 8 años, más o menos. O sea, que quizás un poco la idea es que ustedes puedan, digamos, reflotar esto de la acción. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Cuentan con el apoyo del cura? Sí, sí. O sea, el padre Oscar está con ustedes, digamos. Totalmente, sí, sí, sí. Faltaría, bueno, organizar bien el tema de coordinadores y de las actividades que se van a realizar. Bueno, a fin de año en todo grupo se realiza por lo general un campamento. Así que, bueno, faltaría... ¿Las edades para ingresar al grupo, para estar en el grupo? Ah, es desde los 10 años, creo. Sí, más chiquitos creo que también, que son los aspirantes. Después están, bueno, se dividen según las edades, ¿no? ¿Las actividades son también acorde a cada edad? Exacto, por supuesto. Recordamos entonces, ¿los miércoles en qué lugar y a qué hora? Los miércoles nos juntamos a las 7 y media en el Salón Parroquial. Salón Parroquial. Y los domingos la misa, 19.30 horas. Que ahí es donde, bueno, cantamos, nosotros participamos del coro y a veces leemos las lecturas y todo eso. Aquí en la parroquia de la Asunción. En la parroquia de la Asunción, sí.